Yo me quedo con una imagen que por ahí no sé si es bueno no contarla, pero que sucedió el domingo en la cancha de Belgrano. Uno ahora como periodista en la cancha de Belgrano, muchas veces en el sector de prensa está muy complicado, es el espacio que se tiene, en una cancha que el hincha luchó mucho por llegar a ese lugar, entonces se va acomodando más cerca de la platea que de la parte de prensa. Y me tocó estar adelante de la mamá y de un chico de 13, 12, 13, entre 10 y 13 años, o sea, alguien que iba con la madre a la cancha. Y que en un momento, seguido por toda la gente, esa platea celeste que insultaba para todos lados, todo el partido, mucha gente insultó todo el partido, pasara lo que pasara, era Bernardi, era lo que fuera, el chico se prendió en la misma maquinaria. Y la madre se da vuelta y le dice, no, no, eso no se dice. Y el chico le responde a la madre, pero mamá estamos en la cancha. Y la madre se da vuelta y le dice, ¿y qué importa que estemos en la cancha? Eso no se dice, ni en la cancha, ni en ningún lado. Y yo me quedé pensando, digo, ¿cómo es esto de insultar porque estamos en la cancha? ¿Cómo es esto de escupir porque estamos en la cancha? ¿Cómo es esto de, alguna vez alguien decía, Víctor Brizuela, un maestro en un montón de lo que estamos en el periodismo, ¿cómo es eso de andar en cuero porque estamos en la cancha? Yo no veo al resto de la gente en todos los ámbitos así. Entonces, no porque estemos en la cancha, va a servir para poder hacer todo eso, que no está bien en ningún ámbito.